Cada día tengo tanto que hacer. Alistarme, hacer ejercicios, ir a trabajar, hacer mandados, salir con mis amigas, en fin, tantas cosas. Pero todo lo hago contenta, hasta que siento que algo me avisa que ya vienen esos días. La fórmula única de Meval Gim Plus regula tu periodo desde antes que comience. Disminuye el dolor y la hinchazón por su efecto diurético y mejora tu estado de ánimo. Para que esos días también sean buenos días. ¡Gracias!